En pasados días, la Cijín de Sonzón logró la captura de un hombre que venía intimidando con arma de fuego a los habitantes de la vereda Llanadas. Esta captura se lleva a cabo gracias a las denuncias e información brindada por la comunidad de la vereda Llanadas. Gracias a la comunidad, las informaciones que permanentemente recibimos, se logró la captura de una persona de sexo masculino que tenía intimidad a la comunidad de la vereda Llanadas de Sonzón, donde utilizaba un arma de fuego y por medio de esto intimidaba a varias mujeres de la zona de la región. Y pues posteriormente, con el proceso investigativo, se logró realizar la orden de captura y un allanamiento donde se incautó un arma de fuego. Se llevaba un proceso por unas lesiones a una mujer, entonces inmediatamente se desarrolló el proceso y ya se dio la captura de esta persona. Ya se presentó ante la fiscalía después del allanamiento con el elemento material probatorio que fue el arma de fuego y las demás entrevistas y material probatorio que se tenía en el proceso. Por otro lado, el jefe de la SIJIN también brinda algunas recomendaciones e invita a la comunidad a que comunique si vea normalidades en el municipio. Sí, invitar a la comunidad para este mes de diciembre a que aporten y brinden su información al número de celular 323-273-0928, que es la línea de atención de la SIJIN de aquí de Sonzón, para que donde se esté presentando hechos delictivos, donde estén almacenando sustancias estupefacientes, armas de fuego, donde se estén quedando más de dos, tres hombres en una casa o cualquier situación nos informen inmediatamente para nosotros solicitar los allanamientos. Y también darle la recomendación a la comunidad de que en dichas viviendas que estén alquilando, tengan muy bien en cuenta a quién le alquilan y si lo hacen pueden verse inmersos en un proceso de extinción de dominio de los inmuebles. Cualquier situación que tengan, personas extrañas en el barrio o en la misma comunidad rondando, en motocicletas, vehículos, informen inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos avisan es después de, no es que aquí pasaron, aquí estuvieron, pero la cosa es que nos avisan es cuando estén en el momento en dicho lugar, que estén rondando las casas, que estén, como decir, quieren cometer el hecho delictivo en ese momento, antes de, no después de.